El buzón es mío y el latrero también El globo azul, el gran baúl, son míos, 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 míos Sus dulces todos son míos, el canto del pájaro es mío Todas las calles y sus detalles y todo lo que dije es mío Todo pertenece a mí, todo lo que puedo decir Norte, sur, este y oeste, lo acaricio, está a mi servicio Soy Stingy y es mío Y esta intervención musical también es mía El suelo y el techo son míos y lo que has hecho es mío Ya lo sabías, todo lo que había es mío, 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 mío Eso que dice es mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!